¿Qué tal te sientes con esta obra? Me siento encantado, quiero invitarlos a todos esto es una obra para toda la familia es divertidísima, está llena de amor de imágenes hermosas y estamos seguros que la van a disfrutar ustedes tanto o más que nosotros se van a identificar, cada uno de los que está sentado en la botaca se va a identificar estaremos aquí en el Teatro Centro de Arte el 27, 28 y 29 a las 20 horas 30 y después el 3, 4 y 5 de agosto a las 20 y 30 sí, por favor compren las entradas en Ticket Show en todos los Ticket Show y como se dice en estos casos, los esperamos sí, no falten, por favor, los esperamos y en las novelas francesas que me dicen en el albergue de Ángel Gordiani hay dos niños abandonados en Sin Familia, Remi es abandonado y en los cuentos de edad que leí el fin de semana y aquí en Pátira lo mismo oye, en Pátira, por Dios, dime los nombres me da tanta pena bueno, que te dé pena o no es otra cosa pero, ¿por qué abandonan a los niños en todos los libros? porque según esos libros, todos los caminos de Francia deberían estar llenos de niños abandonados muertos de hambre y sucios como un pueblo pero esos son solo en las novelas, cuentos, libros pero sí, en todos abandonan niños bueno, lo que pasa es que esos son libros escritos antes parece que antes se abandonaban más a los niños que ahora porque no podían crearlos niñas apenas abandonaban a sus hijos en la iglesia ¿qué quieres que te diga, pobrecita? ay, ¿cómo pueden abandonar a un bebé, mamá? no lo justifices no, no lo justifices no, 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 no no, 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 no Sus monólogos eran verdaderas obras maestras de la palabrería No digas esa palabrita, miento yo, ¿exagero yo acaso? Tenerlos todos a placer las veces que sea necesario para poder descifrarlos Es porque soy tu madre y conozco la verdad, las madres lo sabemos todos Mamá, por favor, no seas tan dramática ¡Qué maravilla! Esto ha sido el teatro